Si el nuevo amor yo tengo gris, quizás a ti te doy la igual, algún amor sentimiento. Llora mi alma en esta noche, sola y triste esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas tengo un suelo, aquí estoy conmigo en suelo, pero ¿qué haré eso de ver? Quiero por los dos un único pantal, para olvidar mi obstinación, y más la vuelvo a recordar. Escuchar su risa loca, y sentir junto a mi boca como fuego, su respiración. La infusión de sentirme abandonada, y pensar que otra sola, pronto, pronto. Escuchar su risa loca, y sentirme abandonada, y sentirme abandonada, y sentirme abandonada, y sentirme abandonada. Desde mi triste soledad De caer en las hojas muertas